Hola, bienvenidos a Conectados UDB. Con un gran concierto exclusivo para docentes, egresados y estudiantes, el grupo Pasabordo conmemoró los 40 años de la Universidad de Boyacá. Veamos la nota. Bueno, un saludo a toda la gente de la Universidad de Boyacá, somos Pasabordo y muy felices de estar acá en esta universidad. Gracias a todos por la invitación, la convocatoria estuvo excelente, la gente pues creo que la está pasando muy bien y la va a pasar increíble con nosotros en Tarima, así que venimos a entregar nuestra mejor energía para que la gente la disfrute y los estudiantes la pasen muy bien. Felices de estar compartiendo con ustedes esta temporada, de estar aquí en la universidad, de estar mostrando el arte, de que si ustedes tienen arte y si les gusta cantar o componer pues ya saben que se pueden lograr los sueños. Ya nos vemos, si hay agua o lo que sea, vamos a cantar, no habrás vas a bordo. La verdad me pareció un reconocimiento pues a todo lo que se ha hecho, se ha construido en 40 años, la verdad fue una sorpresa muy bonita, la disfrutamos, es como oxigenarnos a lo que ya nos preparamos que es finales. Muy chévere pues pienso que estos espacios son muy buenos pues para divertirnos y para despejarnos y para desestresarnos un poquito también. No, me pareció un grupo excelente, ¿verdad? Superó las expectativas. Nada, se organizaron súper bien y pues me encanta, o sea, la música, la buena vibra, la gente gritando, abrazaron el frío, pues súper bien. Más noticias, más documentales, más lanzamientos y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos el próximo 31 de octubre a las 8 de la mañana en la charla sobre cáncer de mama realizada por la doctora Gloria Camargo en el Auditorio 1 del Edificio Múltiple 2. Todo aquí en Conectados UDB.